así está benito el hijo de julieta ortega e iván noble a los 17 años el adolescente suele mantener un muy bajo perfil julieta ortega tuvo a benito su hijo junto a iván noble hace 17 años si bien es parte del clan ortega el joven mantiene un muy bajo perfil mantiene una muy buena relación con su familia especialmente con su mamá junto a quien le encanta viajar meses atrás benito noble y julieta ortega se fueron juntos a nueva york y la actriz compartió imágenes de sus aventuras por la gran manzana en sus redes sociales y aunque al adolescente no le simpatice demasiado la exposición recientemente publicó un álbum de fotos suyas en lo que parecía ser un spa muchos a una poca pleita e escribió igual al papá escribió un seguidor de esta manera dejó en evidencia el gran parecido que tiene tanto a su papá como al resto de la familia ortega igual a palito le escribió una seguidora en otro de sus posteos por dios son tan ortega señaló otro en sus redes sociales el hijo de julieta ortega e iván noble mostró que le gusta entrenar y aprovechó un día que estaba solo para sacar fotos la buena onda entre julieta ortega e iván noble en marzo de 2021 julieta ortega retó a iván noble por twitter con humor ya que se llevan muy bien todo comenzó cuando el cantante cambió de celular y no recibió los mensajes de su ex acabo de cambiar el celular y creo que sucedió una tragedia puede ser cuperdito los tícar escribió el padre de benito en su cuenta oficial de twitter y al ver esto julieta le reprochó te estoy mandando mensajes hace horas x la salida del colegio de mañana a lo que él cómico le respondió la sube está en orden y sus seguidores estallaron de risa ante este tirón de orejas público muchos seguidores de la expareja se volcaron a destacar su buena onda y lo afortunado que es hijo por la relación de ambos adultos los artistas se llevan muy bien como padres benito y así lo demostraban años atrás en las redes sociales al festejar junto su cumpleaños gracias por ver suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación fíjame y Gracias por ver el video.